Bueno, pues estamos aquí con otro de los élites que van a participar aquí en Acantilado del Norte de La Palma, de la isla de La Palma, la isla bonita, Gabriel Rueda, desde Argentina, Danamedo. Sí, desde muy lejos de Patagonia, estamos acá, explorando más montañas del mundo y la isla bonita no podía faltar. ¿Cómo te la imaginabas a la isla? Te han dicho muchas cosas de la isla, supongo, pero te la imaginabas como te la han dicho. Me sorprendió mucho el contraste, el cambio que uno puede tener del mar, de la zona norte todo verde, la zona sur todo un poco más seco, los volcanes, es increíble porque hay muchos planetas acá juntas, es increíble. Oye, hablamos de la carrera. ¿Qué esperas de la carrera? No la has corrido nunca, es un desnivel, una subida y una bajada, muy técnico. ¿Qué esperas? ¿Cómo estás tú físicamente también ahora? Estoy muy bien, estoy muy bien. Si bien estoy más preparando carreras de ultra, esta es mi primer carrera del año de esta distancia. Espero que se me dé bien e intentando sobre todo también aprender de toda esta gente con mucha experiencia con la cual voy a compartir la alargada y esperemos seguirlos y ver lo que pasa. Una carrera es una lotería y los que estamos ahí siempre estamos al acecho. ¿Y qué esperas de ella? ¿Tienes alguna técnica para escabullirte un poco de los primeros, de los favoritos? A ver, me gusta bajar mucho, así que también espero poder hacerlo bien en esa parte y no alejarme tanto. Y después, bueno, ya en la última parte es como se da lo que se da, hay algunos que caen, que les pega más el calor y esperemos no ser uno de esos. Oye, dice Jesús que a Andes y a Malik, si los atamos, igual los cogemos. ¿Tú también eres de esa opinión? Yo soy más de la opinión de, bueno, dar lo mejor de uno y una carrera es una lotería y no confiarse en nada. Sí, señor, esa es la actitud. Oye, te deseamos lo mejor, que te corones y que salgas muy contento de esta prueba y de esta isla. Muchas gracias y la verdad que nos han tratado muy bien toda la gente de acá de la isla y eso es un placer y dan ganas de volver. Esperemos que el año que viene te volvamos a ver aquí. Totalmente. Gracias.